Y soy de la época del 90 y del 2000 que mirabas dibujos y los clásicos de esa época. El laboratorio de Dexter. La serie gira al torno de Dexter, un niño genio de pelo rojo con un laboratorio secreto lleno de una colección de sus inventos. Dexter a veces encuentra constantemente en conflicto con su escandalosa pero simpática hermana Didi, quien siempre logra entrar a su laboratorio a romperle bien las pelotas. Los supercampeones. ¿Qué mamada? ¿Es el mejor nombre de la vida? La historia tiene como tema central el fútbol, desde la infancia hasta que son profesionales y llegan a formar parte de la Selección Nacional de Japón. Un éxito de dibujo pero un problema gigante porque para llegar de un arco a otro empiezan a correr y demoran más de tres capítulos para llegar. Los Caballeros del Zodíaco. La serie centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados Caballeros, cuyo protagonista principal es Pegaso, Seiya, que para mi entender son los supercampeones pero con armadura porque tienen la misma cara. Este guerrero lucha al lado de la diosa griega Atena para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la tierra. Johnny Quest. Yo te conozco. Tremendo dibujo que se investiga fenómenos extraños, leyendas y misterios en lugares exóticos. La acción también tiene lugar en el reino virtual de Kethworth, un dominio del ciberespacio tridimensional representando con animación por computadora. El Pato Darwin. El Pato Darwin narra las aventuras del superhéroe que lucha por el bien de la ciudad de San Canario con su ayudante Joan McQuack y por su hija adoptiva Gosselin que constantemente interfiere, en sus casos, una rompepelota directamente. Pato Ventura. O como se conoce aquí, McPato. El Pato Ventura es un pato que quiere proteger su fortuna contra los villanos de la serie o reclamar algún tipo de tesoro diciendo que es de él. La serie ofrece historias clásicas y legendarias. Y no sé por qué mierda está también Joan McQuack. Como en el Pato Darwin. Será otro multiverso, tal vez el multiverso McQuack. Eso no me lo esperaba. Las Gárgolas. La serie presenta un clan de criaturas guerreras conocidas como Gárgolas que se vuelven de piedra durante el día y reviven en la noche. Después de muchos años despertan en Manhattan, se deben adaptar a ese nuevo mundo y deciden proteger a los ciudadanos de Nueva York. Fenomenoide. Hay muchos momentos épicos. Cuenta la historia de un muchacho que se llama Dester, un joven apasionado por la computación y que desea encontrar novia. Un día mientras estaba en su computadora, luego de instalar un chip extraño, su gato ingresa accidentalmente un código secreto presionando el botón borrar, activando un programa extraño por lo cual fue absorbido por su ordenador y se transforma en fenomenoide. Los motorratones de Marte. Los motorratones escapan de su planeta natal Marte por un desastre ecológico para aterrizar forzosamente en la ciudad de Chicago. Y allí conocen a una mina, una mecánica encantadora. Descubren asimismo que sus enemigos también vinieron a la Tierra para saquear y explotar y matarlos a todos. Espero que te haya gustado esta historia. Nos vemos pronto en otra. Yo me voy. Chao.